Me haces cada día continuar Pintas cada cielo y me llenas Haces que en mi día pido un poco más de ti Porque si no estás mi corazón no quiere seguir Y estás aquí Eres todo lo que un día yo pedí Que tu amor y tu sonrisa se roben mi corazón Y estás junto a mí Tu vida es mi lugar Porque en ti aprendí Lo hermoso que es amar Y por siempre en mis brazos vas a estar Eres mi voz Mi corazón Y mi canción Y mi canción Quitas cada lágrima de mí Y con una sonrisa Tú me haces Revivir Eres mi refugio Mi existir Que te necesito Pa' vivir Y estás aquí Eres todo lo que un día yo pedí Que tu amor Y tu sonrisa se roben mi corazón Y estás junto a mí Que tu vida es mi lugar Porque en ti aprendí Lo hermoso que es amar Y por siempre en mis brazos vas a estar Eres mi voz Mi corazón Mi corazón Y mi canción Y mi canción Es mi encore Ahí Sí 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 Sí